Muy bien, tenemos una entrevista con Odin Ciani y el técnico de los Pumas, José Luis Trejo. Adelante, Allán León, Odin Ciani. Gracias, compañeros de fútbol picante, compañeros de ESPN. Estamos con José Luis Trejo. Terminó el partido, un partido donde en 75 minutos se vio un fútbol diferente. En el minuto 30 te vas por encima en el marcador y después un error. Un error es el que marca la diferencia y después viene el gol de León, que hace que no se logre el triunfo. Pero se vio un Pumas distinto. ¿Qué significa Pumas para ti, José Luis? Porque hoy todo el mundo dice que se vaya José Luis y que ya lo corran. ¿Qué significa para ti, Pumas? Significa todo. Y sobre todo mi compromiso indudable de que tenemos que salir adelante. O sea, mi objetivo es ese. Hoy no nos pudo dar un poquito de suerte también. Pero finalmente creo y estoy clarísimo de que el equipo tiene, el equipo quiso. Hoy no se nos dio, pero tiene que salir adelante. Y eso me da la tranquilidad y sobre todo el entusiasmo para no perderlo y saber que indudablemente quiero. Y lo quiero al equipo y quiero estar. Sabemos que siempre cortan por la parte más delgada. Es injusto, pero a veces es necesario hacer cambios. En este momento seguramente la directiva estará reunida. Hoy estuvo el ingeniero Borja y estarán reunidos para ver qué decisión tomar. Pero la afición te está viendo. ¿Qué podrías decirle a toda la afición para que la decisión que tomen sea la más correcta? Que no me voy. Yo no me voy porque yo indudablemente lo tengo. Lo tengo como objetivo el salir adelante. Y yo estoy seguro de que así va a ser. El equipo está trabajando. El equipo está funcionando de alguna manera. No hemos tenido el granito ese de a veces de suerte que necesitas. Pero ahí estamos. Y no me voy a rajarte esta. Ahora, José Luis, tú tienes una historia ya en el fútbol. Y mucha gente de los medios te señala y dice que no se va por el sueldo. ¿Esa es la razón por la que te quedas? No, no, no. Aquí es de orgullo. Y a mí me da un orgullo tremendo. Y estoy muy... ¿Cómo te diré? Estoy en deuda. Y esa deuda la tengo que saldar con la gente y sobre todo con el equipo. Estoy completamente comprometido. Con lo que viste el día de hoy, quedan algunas jornadas. Quedan 11 jornadas en el fútbol mexicano. Bueno, ¿habrá un cambio en Pumas? Tiene que haber. Y tenemos que levantar. Esto no puede ser eterno. Así de fácil. Y yo estoy seguro. Hoy se dio una muestra de que se puede. Y lo intentamos. Sin embargo, bueno, ve cómo sucedieron las cosas. O sea, estuvimos a punto también de haber cambiado y de haber hecho el segundo gol. Y hubiera sido otra historia. Te agradezco mucho esta entrevista, José Luis. La gente de Fútbol Vicante te está viendo. Y bueno, pues esperemos que la decisión que tomen y que sí es la continuidad, que sea lo mejor para Pumas. Y si no, que sea lo mejor para Pumas. Pero al final de cuentas te veo con muchas ganas de seguir. Estoy seguro. Y sobre todo convencido. Muchísimas gracias, José Luis. Compañeros de 10 Piennes, José Luis Trejo. Regresamos con ustedes. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Odin Ciani. Muy a tiempo la entrevista de Odin Ciani con José Luis Trejo. Buena entrevista. Ahí los tienen ustedes. El técnico de Pumas dice, yo sigo adelante. Yo sé que va a haber una reunión. Yo sigo adelante con Pumas. Y punto. Se acabó. Hoy pudimos haber ganado. No se consiguió. Socos del fútbol, así lo dice José Luis Trejo. Más o menos. El técnico actual de Pumas de la universidad. Y él ya había comentado que había buitres y que había... Sopilotes. 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 Sopilotes también vuelan por copa en muchas ocasiones. Bueno. Sopilotes.